Hola y bienvenidos fans de Levilla Games, soy Levito y estamos aquí en Dishonored 2, episodio... Espera, ya me jodas que... Ay, otra vez se me ha... Vale, se ha vuelto un poco... A veces se vuelve un poco loco. En Dishonored 2, continuando estamos en... Estamos en el... Uy, el oráculo. Episodio 8. En el anterior episodio descubrimos que Sokolov había descubierto a una tal... Una señora cuyo nombre ahora mismo... No me acuerdo... Uy, esto está aquí mismo. Aquí tenemos otra, aquí tenemos otra... Solo hay... Hay cuatro. ¿Dónde está esto? A ver, allí... Uy... Esto está ahí encima, eh. Es que... Son pocos metros en realidad. Es que hay aquí mucha gente, tío. Bueno, eh... Tenemos que matar... Matar, no. Tenemos que acabar con esta señora, porque nosotros nos matamos. Tengo que acabar con esta señora que está construyendo el oráculo o algo así. Un... Un este secreto, probablemente que... Espera, no he marcado al final ninguno, ¿verdad? Oh, pero esto está... Allí, ¿no? Esto es hacia donde estamos yendo. Bueno. A ver, cuidado, eh. Que aquí hay brujas, ¿no? Lo que hay aquí es... Gente que tiene poderes. Así que cuidado. Brianna, ¿qué le pasó a Jin 2? Dicen que ahora es un idiota, va el buceante. No lo sé, de Dalila. Perdóname. No, querida. Es una pérdida. Pero dudo que tuviera mucho más que ofrecer. También se llevaron a Socorro. Quinto día. Empezaron a crear un otro talismán de hueso y espero ennegrecerlo. A pesar de ellos, no tiene un gran poder. Serviría complemento al que lleva al que hay uno más solo del alba. Aunque es raro encontrarse con otros que hayan sido tocados por el vacío. Que tengan cuidado de los invocadores. Porque mientras lleve ese talismán de hueso, sus ratas y animales se volverán contra ellos. Y el nuevo talismán se funcione a proteger contra los asesinos. Un décimo día. Seguro trabajando en mi talismán de protección. He tomado la receta del hueso gris de Tibia. Y lo he modificado usando muchas raíces para la bardana. Las instrucciones... No eran precisas, pero todos los géneros son debes. Tengo que mirar todas las... A ver... Tengo que mirar lo de los talismanes. ¿Eso es algo? ¿Las runas estas o no...? Oh, pista de misión. Bien, has volvido a esta primera de hueso. Uno para protegerse. Entidades invocadas. Unido cuando querías haber invocado. Y otro para protegerse. El bioteo va al presidente de un arma de asesino. Hostia. La factura de la luz. Digo, del agua. Ah, es una sierra. Hostia puta. Esas lentes extrañas podrían estar relacionadas con el trabajo de... No. Lentes descartadas. Es suerte. Las lentes originales de Jhin 2 y hoy dijimos para el Alcúl eran terriblemente incorrectas. En lugares ante las similidades de vacío, los defectuosos lentes las dispersaban. Mi cabeza señalada del ruido del canal espiritual me unía a la magia de Laila. Casi se extinguió. No cesaré mis esfuerzos hasta que la recontrole a las hermanas de la orden del oráculo. Pero hay que proceder bajo un riesgo. Las lentes antiguas podrían haber causado mi ruina. No entras igual a la mitad y tendránse destruidas. Si saboteo el dispositivo de comunión, Ashworth perderá sus poderes. Ah, fíjate. Tú instalas lentes descartadas. De momento necesito que vigiles al duque. Al menos hasta que tengamos a las hermanas bajo control. No confío en nadie más. Volveré a hablar contigo por la mañana. Adiós. Damas, marí, Ángel. Miren, por favor. ¿Esto ha ocurrido aquí? ¿Se parece esto? ¿Qué coño dices? No había ni un solo cadáver aquí. ¿Qué dices, borracho? No hay un solo cadáver en esta casa. ¿Estos son trampas? Fuck. Unexpected. ¿Puedo romperlas? No cuenta como matados, ¿no? ¿O sí? Espero que no. Unas cubitas. A ver. Voy a ponerme algún poder. ¿Cuánto tengo? Doce. Tengo bastantes runas. Para los sombríos es que no lo uso. Lo que uso es esto, tío. ¿Qué me da esto? Mientras que deje de ganar que me atascar. El tipo se detiene. Lo que tenéis de conveniente es más alcanza de impetición y cambiar direcciones. Eso me gusta. Contra un enemigo para atar el evidentemente hacia ti. Podrás apresesionarle o ahogarle. Es que lo único que uso es el paso sombrío. O sea que... Me interesa. A ver. ¿Esto qué hacía? Más que un todo eso. También hay de huesos que creen. Lo dicen, ¿no? También hay de huesos corrompidos. Puedes crear runas si gastas una cantidad importante de huesos de vaina sin tratar. O sea, de la runa para mejorar tus poderes y aumentos. Fine. O sea, al final todas las que son de asesinar y de tal. Las que no me interesan en absoluto. Debería destruir talismanes. Debería preocuparme de estas mierdas. Pero es que no me preocupo yo de nada de esto. Esto está bien, también. Enfijas más daño por la espada. Esto da igual. Enfijas más daño. Eso da igual. Y estas. Con asesinatos con pasos sombríos. Recuperar tabla de la salud. Aumentar mana máximo. Esto está bien. Porque no tiene penalizador, ¿no? Enfijas hay una parte que significa que este es el este del mana en su lugar. Las pistolas enemigas tienen mayor probabilidad de fallar. Con asesinatos con pasos sombríos. Esto está bien, también. Las moscas atacan a una distancia menor. Más cerca de sus nidos. Recupera salud a matar moscas de la sangre. Con calla letal se recupera un poco de maná. Al ver en una fuente se recupera salud. Esta me interesa. Pero estas debería ir destruyéndolas e ir haciendo estas basuras. Es que no lo hago, tío. Puedo crear runas. ¿Cuánto cuesta? ¡Nueve huesos! Que no está gratis esto, hermano. Vale, me quedan dos. Una allí a 66 y otra allí a 54. ¡Uh! ¿Puedo ver de alguna manera, de alguna manera de ver si cargarme las calaveras ha contado cómo matar gente o no? Espero que no. La puerta cerrada en su propia sala de exhibición segura. Luego el despacho. Instalar las lentes descartadas. Conteo de lentes de lo largo, patrón de rosbo y despacho. Vale, vamos a ir al... Creo yo que ya. Que para allá. No puedo ir por aquí. ¿Qué hay aquí? Costeo, una zona tremenda, ¿eh? Pero no hay nada. O sea, no pone que haya nada por aquí. Ah, bueno, aquello. ¡Ah! ¡Ajá! Es que sois un puto huevo de gente, ¿sabes? ¿Puedo hacer esto mientras salto? Es que no lo sé. No me ha quedado claro. Ha sido la planta, ¿no? Ha sido la planta. Mira. Entiendo que no cuenta cómo matar a nadie. Espero que no cuente cómo matar a nadie. ¿Está esto aquí? ¡Fuck! A lo mejor sí que cuenta cómo matar a alguien. ¿Está encerrado? ¡No! Aquí hay calaveras. Creo. Mierda. Mierda. Pero por aquí hay que venir por aquí, ¿verdad? ¡Uh! Así de otra manera. Vale, empiezo a ver el problema. Este nivel es una locura, tío. Pero en serio, la escenografía de este juego es para darle un puto premio a alguien, porque me cago en la leche. ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! Este es el salón principal. ¿Y cómo lleva hasta allá? ¿Y qué poder tiene sobre Brianna? ¿Son amantes? Quizá, pero eso no le daría ningún poder sobre Brianna. Jintosh es un aliado, un agente del duque ducho en las prácticas de la filosofía natural. Juntos han construido algo que podría perforar el propio vacío. Estoy encima, hombre. Nunca he visto a Brianna trabajar con máquinas. Siempre ha confiado en huesos y marcivos detallados en una habitación, sí. Vale, no. De otra manera. Puedo subir al ascensor, ¿no? Ascensor y petarlo y bajar para abajo. A lo mejor... Hoy no. A lo mejor petarlo no, pero puedo ir desde abajo desde el ascensor. Se me ocurre. Es que es de no querer ser, tío. Lo bien hecho que está este juego. Tengo algo de hambre. Me temería bien un bollo. Seguí, mi señora. Una taza de la fea. Ella la es. Sí, sí, sí. Oh. Ah, pero esto es aquí. No me interesa. Imagino que el ascensor es sin duda mi mejor opción. Pero no sé. ¿Quién es ese hombre? Que me mira y me desnuda Creo que ha habido momentos de mi infancia Cuando esa serie existía En que yo no entendía Por qué el hombre iba a desnudar a la mujer Te lo juro, eso era así En plan ¿Quién es siempre que me viene y desnude? ¿Para qué? ¿Para qué te desnudas? Vale, no podemos matar a los perros Pero, como si uno es de arriba A ver, hijo de puta Vale Veo un problema Vale Ya no veo un problema Mira, de hecho la runa tiene que estar aquí Hijas de puta Hay un montón Y es rodeado de bichos Esto es un secreto, ¿verdad? No Esto no es justo Hasta que acabe con las hermanas del oráculo No podemos levantar sospechas El diario de Ashworth explicaría Por qué no se puede matar a Delilah Si esto lo escucho Va a hacer ruido, ¿verdad? ¿Quién anda ahí? Cuando Delilah murió a manos del asesinato Pues nada Su magia se perdió Y el aquelarre se dispersó Inicié una nueva vida en Karnaca Entonces la oí susurrar desde el vacío Me guió hacia el duque Que oía a mí mismo susurros Juntos hace tres años Te voy a intentar Acabar con ellas dos Hay dos No han venido Están allí las dos Nada Pues vale Uh, vale Ay, mierda Ay, han venido las dos, claro Ay Muy triste Pero el gran señor esta sí que se viene aquí de izquierda ¿No? ¿No? Delilah murió a manos del asesinato Su magia se perdió Y el aquelarre se dispersó Inicié una nueva vida en Karnaca Entonces la oí susurrar desde el vacío Me guió hacia el duque Que oía los mismos susurros Juntos hace tres años Nos esforzamos por traer a Delilah De regreso al mundo Y cambiar el imperio Desde la casa de Arab A lo largo de la isla Mira, aquí que te comen Los bichos Y antes sentimos el regreso De la magia Otros se vieron Nuevas caras Sangre nueva Venga, ahora vas tú Es que la madre que me parió ¿De dónde voy a sacar eso? Quizá el encantamiento funcione Con un poco de fango De la calle No os la comáis ¡No, no, 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 he hecho. Vamos a ir con la llavecita. Necesito comprar incendiarias. Cruzo a ver si habría algo. Pues no parece, ¿no? ¡Ay! ¿Me han visto? No me jodas. Son canes del infierno, ¿no? ¡Ay, no! ¿Dónde está? ¡Ah! Va a contar como muerto, seguro. Si me lo cargo estando despierto. ¿Ya no quedan? ¿Ya no quedan? Lo he pillado todo. Pues ahora hay que salir de aquí. El ascensor parece la mejor opción, pero quiero ver que hay por aquí. Vaya, está usted muerto. Usar la cantidad exterior de ventana de despecho para superar la reja. Descolgarse y entrar en el sótano a través de la puerta del reparto. La sensación de esperar se encuentra en el seguro piso. Entrar a través de la sala de seguridad. Hacerse por el tipo de resverso. No olvidar de... ¡Ah, este es el tío! A ver. Para cerrar a la sala del segundo piso donde se encuentra el tipo de resverso. Usar la ventana que da el acantilado para superar la verja. Y después entrar al sótano a través de la puerta del reparto. Desactivar la alarma. Esto es para la secundaria, tío. ¡Ay, no! Va a contar como muerto esto, ¿verdad? Lo más seguro es que sí. Vamos a hacer lo de... Lo de... Lo de este de Rosborough. Que, por cierto, por aquí es por donde podría haber entrado. Aquí es donde puedes empezar la partida. Mira, gracias. Necesito mucho de esto, ¿eh? Pero que por aquí está la mierda esta del agua. ¡Qué hombre! A ver, ¿en qué piso? A 20. Esto está aquí arriba, ¿eh? Bueno, 20 serán dos pisos, seguramente. Entiendo que estos simplemente me sienten. A ver, que lo lea bien. ¿En qué piso se encuentra el motivo? No, es por usar la ventana que da el acantilado para superar la verja y después entrar al sótano a través de la puerta del reparto. La ventana queda afuera. Ah, ¿esto? No, esto no se puede abrir. Esto no me gusta. Voy a echar un vistazo. Ya me han visto, tío. Quiero encontrar la ventana. Luego ya. Ah, espera. Esta es la ventana. La ventana del acantilado para superar la verja y después entrar al sótano a través de la puerta del reparto. Acceder a la sala que alberga la exhibición principal a través de la sala de seguridad. Acceder a la sala que alberga la exhibición principal a través de la sala de seguridad. O sea, hay que ir a la sala de seguridad. Ese es el rollo. O sea, esto es lo que hacía él. Esto es lo que he hecho yo. Pero ahora hay que entrar a la sala de seguridad. A través de... O sea, hay que ir a entrar a la sala de la exposición a través de la sala de seguridad. Ese es el lío. Esta señora me la deja aquí yo, ¿no? Aquí ya está bien. A dormir. Vale, hay que desactivar la alarma que se ha caído de allí, ¿verdad? Hmm... Fuck. Entiendo que eso es lo que no quiero hacer, ¿verdad? Suena como una alarma. Y se han vuelto todas locas. Ah, fíjate. El pick del diseño de este juego es el... Vale. Entrega el prototipo. Opa. Y eso estará... Fer Lamar, ¿verdad? Vale. Pues hay que ir... A las lentes. No me han llegado a ver, ¿eh? O sea, sí. Están un poquito alerta, pero no me han llegado a ver. Es que no me atrevo a dejarte inconsciente, ¿sabes? Porque no sé qué hacer luego contigo. Vale. Ahora hay que activarlo para que corte la conexión de Ashworth con el vacío. ¿Por qué coño no puedo? Todos vosotros sin compartirme en el altar de Laila. Nuestra que la red excursa no es para... Otra vez me he visto anunciada por los estudios sobre el Oricalcum. ORACULUM. Oricalcum va a ser para mí. Otra vez me he visto... Las lentes originales de su Ogin 2 en el dispositivo casi me arruinan. Sentí vacilar mi magia de Laila y la llama... Mi magia en mí casi se apagó. Como pasó después de Brinmore hace 15 años. Me temo que otro accidente padecido me haría perderlo todo. Mi conexión era el vacío, la mismísima magia. No podemos permitirnos más errores. Estudiaré las lentes, descarté la sienta ahí y lo haré que las destruyan. Recordada de Laila, confío en mis esfuerzos. Hostia, aquí hay cadáveres. Bueno, somos amigos entonces. ¿Verdad? Tus brujas también han... Ya no hace falta que vaya al despacho, pero... Pero yo quería ir. Aunque sea para ver qué había. Vamos a ir al despacho, aunque sea... Sabemos que podemos llegar aquí a acabar la misión, pero quiero ir al despacho. Porque si no voy ahora, no me la marca. Que será para averiguar lo que ya sabemos. Que es que hay unas lentes, que tal y cual. Pero que quiero ir. A lo mejor ya he ido. A lo mejor es aquí donde están sus lentes, ¿no? Creo que sí. Creo que es donde las lentes. Está ahí, ahí. Pues esto es solo para... Sí, solo para encontrarla a ella, que está ahí. Vale, pues nada, vamos a cargar la aula que hayamos ganado. Me pregunta es, ya las... Las brujas ya no... Hostia puta. En plan... ¿Ya no están? ¿Se han muerto todas ellas? Me imagino que no, ¿no? Bastante bien, la verdad. Al final. Pero aquí sí que hay guardias. Sí, mira, hay un puto arco voltaico. A ver, ¿qué tal? Qué mal. Qué mal. Iba a ir a por él ahora mismo, ¿eh? Yo creo que llego, ¿eh? Yo creo que llego. Vale. Vale. Ay, me mató un pedrazo. El truco es hacer como antes. Que es ir cayendo poquito a poquito. En plan... De abajo a abajo. Así. Ay, no. Claro, es que está maldita torre. Tiene que haber otra manera de salir de aquí. Que no sea cruzando hacia la izquierda todo el rato. El arco voltaico seguro se puede apagar. ¿Dónde está la torre? Ahí está ahí. ¿No me puedo subir a la torre? No, no llego. ¿Dónde se conectaba el arco? Allí. Podría haberlo roto a mi ida. Le pegué un tiro, incluso. Yo creo que ahí llego, ¿eh? Ojo. Esta es la buena. No le alisate tu estómago, hombre. Me han visto, me han visto. O sea, mejor que intente pasarle todos estos guardias y tirar para delante. Tiene que estar muy divertido en la ruta homicida, tío. También. Uy, hola, perdón. Mi plan no era este. Mi plan era llegar. Sosotro porque no me he hecho daño por caída. Epa. Seguro que no llego allí. No parece, ¿eh? Ah, sí, ahí sí. Pero solo una noche voy y pillo la dina. Otra casa. Uh, cuidado con aquel. Vale, hay que ir al comerciante. Este era el bar. Vale, el arco está apagado. Creo que hay algo. Sí que me ha visto, sí. Sí, sí que me ha visto, sí. Vale, vale, vale. Se puede, se puede, se puede. Se puede. Se puede porque puedo hacer así. Ah, aquí es donde estaba la cazuela. Ah, sí, ya estamos. Ya hemos vuelto. ¿Quién ha abierto esta puerta? Hostia, eso ha ocurrido hace mucho tiempo, señora. Sí, que aquí estaba el... Que aquí estaba el... Aquí estaban los inquisidores estos. Ah, mírala. Ha subido hasta aquí. Con permiso. No. No quiero que me la lía. Oh. Ya. Sí, aquí tiene amigos. Fíjate tú. Ja, ja, ja. Han venido aquí a unirse con sus camaradas. Que sororida. Ah, comerciante de mira. Y esta peña me la peté también. Sí, a estos los dormí a todos. Buenas. Hola, otra vez. Veo que has encontrado el prototipo. Tu contacto ha muerto. Me temo que es un trabajo arriesgado, pero no nos mortifiquemos. Supongo que te interesará recibir el pago. Primero tu comisión, por supuesto. Y si quieres, puedo diseñar algunos esquemas a partir del prototipo. Algo que puedas usar para modificar tus herramientas. Y como muestra de aprecio, un descuento en la tienda. Fijate tú. Es un trato justo. Qué sorpresa tan agradable es. No hay mejoras disponibles. Es que cuando te das buenas, no hay mejoras. Si llega a los enemigos, se hace que huyan las brujas. Si llega a los enemigos, se hace que huyan los sabuesos. Te voy a elegir cuál. ¿Sabes qué me interesa? Los pilotos incendiarios. Seguro que no te arrepentirás de mi compra. No son normales estos. ¿Quieres esquemas para mejorar tus armas? Todas esas valiosas obras de arte, cerradas en el conservatorio donde nadie puede verlas. Es una lástima. Supongo que no necesitas que te lo envuelva. Esto me da igual. Esto está bien. Y entonces puedo ahora comprar estos virotes aullador. Llego a los enemigos. Pero ¿cómo me equipo el virote aullador? Por favor, vuelve pronto. Porque el 5 es el de dormir. ¿Es con la O? No, esto es el 0. Es que eso es lo que no entiendo. O sea, ¿tiene que ser una cosa tabulación? No, es que tiene que ser una cosa... ¡Oh! Tiene algo este señor, eh. ¿Cómo se entra aquí? Entra, visitante. Siempre es un placer atenderte. Ya por curiosidad, ¿cómo se entra ahí? ¿Para aquí? Tiene que ser, eh. Pero no sé cómo. Bueno. Lo dicho. No sé cómo se cambian los virotes. Permiso. Hecho. Creo que eso es bien un cuadro. Pero, Emily, hay algo más. Cuando vivía en Downwall, hice cosas de las que no me siento orgullosa. ¿Eso no es un requisito para la ciudadanía? Lo que tengo que decir no es una broma. Conocí a Delilah y a Ashworth. Me convencieron con sus mierdas. Y aquello me llevó por el mal camino. Para serte sincera, antes de todo esto, creía que Delilah estaba muerta. Ahora no quiero entrar en detalles. Pero me ha parecido que debías saberlo. Hay cosas de las que me arrepiento. Muy bien, Megan. Gracias por sincerarte. Aunque sea un poco. Empieza a pensar que te lo mereces. ¿Nos vamos ya? Sí. Sí, vamos. Llévame de vuelta al Redfoot Way. Otro paso más hacia el duque de Serconos. Y Delilah. Herde y Delilah. Te voy a meter un virote en la cara. ¡Ole! ¡Uy! No me han visto, además. ¡Ah, no! Vale, sí que me han visto. Un poquito. Bueno, 6 de 6, 1, 2, 1, 7 de... ¡¿7 de 9?! ¿Cómo? ¡Qué desastre! Ni los he visto, ¿eh? Ni los he visto, chaval. Ni los he visto. Ni me he dado cuenta de que me han faltado. Ni los he visto. ¡Qué fracaso! Durante varios años, Delilah ha estado aquí, haciéndose más fuerte, volviendo a la gente. ¿Por qué no lo vi venir? ¿Qué hice durante todo ese tiempo? Simulaba escuchar en la corte. Gobernaba a través de un ejército de burócratas. Esperaba la siguiente ocasión de ser libre fuera de Dunwall Tower. Bueno. Ahora que soy libre, ojalá pudiera regresar. ¿Y? Aramis Stilton fue aliado del duque. Como dueño de las minas de Karnaca, Stilton vivía en un búnker fortificado en el corazón de la tolvanera. Nadie lo ha visto desde hace años. Más o menos desde la época en que Delilah empezó a actuar. Pero este vivo o muerto, en su casa se encuentra la clave de la inmortalidad de Delilah. Ok. Como siempre. Hacer como que escribimos. Mira, pues me quedan tres, en teoría. Si seguimos esta lógica, me quedan como tres misiones. Pues si no escribes nada. No me mientas. No me engañes, que no escribes nada. Esta sala cambia cada vez, eh. A mí no me engañas. Cada vez es distinta. Está pintando. Pero de gracia. Ha ido a la ciudad, pero te lo explico bien. Ahora no es muy viejo. Pero las arrugas de su cara reflejan lo mucho que ha vivido. Debo saber por qué no se puede matar a Delilah. Lo que hemos descubierto sugiere que sucedió algo extraño en la casa de Aramis Stilton hace tres años. Pero él desapareció. Stilton vivía en un búnker protegido por una sofisticada cerradura que diseñó Jin 2. Quizá dentro encuentres información que te ayude a detener a Delilah. Primero tendré que entrar. Atravesando las ruinas creadas por el duque en el que fue el hogar de mi padre. Megan ha tenido una idea curiosa. Paolo es el líder de la jauría. Quiere al vicedecano Ver muerto. Y por supuesto, Ver también quiere matar a Paolo. Ambos grupos te atacarán sin avisar. Pero si les llevas el cadáver de su mayor enemigo, te tratarán como si fueras de la familia. ¿Crees que me ayudarán a entrar en la casa de Aramis Stilton? Si tienes que acabar con uno y dárselo al otro. Esto es el número de que con eso valdrá. Al ver este sitio y a esta gente, noto cómo cambia mi perspectiva. ¿Seré diferente después de esto? La tolvanera. He leído sobre los vientos que se cuelan por la grieta del pico Shinderey. Cómo la ciudad los aprovecha para los molinos de viento o las prospecciones mineras. ¿Qué es eso? Está usted bien, caballero. Anda, ¿me llevas tú? ¿Qué pasa con la otra señora? ¿Me llevas tú? ¿Qué pasa con Megan? Tolvanera. ¿Puedes atrás de la tolvanera hasta llegar a la mansión de Aramis Stilton? ¿Dónde se contiene el sector de la isla? El vicedecano Bayer y sus seguidores religiosos están en guerra con Paolo. Liga de la jauría. Tanto Bayer como Paolo te ayudarán a cambio de un favor. O sea, hay que convencer a Bayer de que nos ayude y convencer a Paolo de que nos ayude. Para ello, hay que llevarle el cuerpo del uno al otro. Pero no quiero matar a nadie. Es el problema. El polvo cae sin cesar sobre el barrio. Lo que fue próspero, ahora está en ruinas. Supongo que al duke le da igual. Mientras siga bebiendo en copas de plata. ¿Y de qué son las copas en Dunwall Tower, Emperatriz? De todas formas, tendrás que atravesar la tolvanera para llegar a la casa de Stilton. Quizás siga allí. O tal vez haya muerto. Muy bien. Pues se atraviesa lo que haya que atravesar, hombre. Madre que me parió. Oh, un hueso. Un tecito. Anda, tú. ¿Tú eso estoy de verdad? No, ¿verdad? No puede ser toda esta la zona de juego, ¿verdad? No, te mueres, te mueres. No existe esta zona. Digo, si no, ya es el mejor juego del mundo. O sea... ¿Te imaginas un Dishonored mundo abierto? Cuando llegues a la tolvanera... Todo el mapa. Gigantesco. Una pista. ¿Por qué en mi 600 se salen con la 0-B y en 2? O sea, para todos son de la tolvanera, es casi imposible de desentrañar. ¿Te imaginas un... Un Dishonored mundo abierto? O sea, tú tienes el mundo, una base de operaciones y diferentes maneras de llegar de un lado para otro. Y siempre hay guardias nuevos. Y el caos... El caos de la ciudad depende siempre del número de peña que mates. ¿Hay alguien ahí? Vale. Esto ha sido siempre por culpa mía. Es decir, si matas mucha gente, vienen guardias mejores. Pero si no matas nunca a nadie, siempre tienes a los mismos guardias. Que se despiertan y están más alerta, pero es lo mismo, al fin y al cabo. Que al primer sería eso, que el paso de los días tendría que influir en los guardias. Pero yo creo que eso estaría súper bien, tío. Ahora es cuando alguien me dice... No, sí, ya existe un juego de sigilo mundo abierto. Segundo putísimo peña, ¿no? Espera, ¿dónde está la basura esta? Ah, es que no me la he arrancado. ¿Es aquella? Madre mía, si está todo aquí. No hay nada. Oh. Sí, hay una pistola. Eso no pasará hasta que alguien consiga matar a Paolo o al vice de Canover. Y no creo que ni tú ni yo vayamos a abrirnos paso hasta el Crown's Hunt o la fortaleza improvisada de la avaría. Fuck. Joder. Evidentemente me iba a ver. No sabía que había dos. Ese es el problema. Elden Ring. Elden Ring será el juego de sigilo mundo abierto. Elden Ring tiene sigilo en teoría, ¿no? Creo que sí. O sea, pues... En teoría sí que hay una mecánica. No es tan exagerada como Sekiro. Pero en teoría sí que hay mecánicas de esconderse. Órdenes del duque. Perdíamos a muchos. Buenos soldados. Cegados por el polvo alucinógeno que usa la jauría. Y luego apuñalados hasta la puerta o arrastrados por los abuesos de la avaría. Una joven teniente recibió el impacto de una granada de los decanos. Y adiós. Era prima lejana del duque. Me jodas. Oigo esos malditos bolinos hasta el sueño. ¿Qué esto hace a todo el mundo ciego? Son momentos de absoluta ceguera. Mira cuánto... Mira, todo esto es polvo. Ah, vale. Ya lo entiendo. Todo esto es polvo. Qué barbaridad. Eh... A ver. Oh. Mucha peña por ahí. En teoría con esto puedo agarrar guardias, ¿no? Vale. Podemos hacerlo. Solo porque lo sabemos. Podemos llamarnos guardias y después ir aturdiéndolos. Pero no puede haber nadie mirando, claro. No puede haber nadie mirando. Mierda. ¿Estás bien? De hecho, espera. No me iba a poner... No me iba a poner un talismán. Que hiciera... El Tadish Banky hacía que... Ah, no, claro. Pero con el que hace que se me va más mal en todos sus usos. No me gusta eso. Lleva máscaras, fíjate. Está rotísimo este poder, ¿eh? Caballero, ¿adivina dónde va bien usted? Mire, 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 mire. ¡A casa! Me encanta este poder. Está increíble, tú. ¿De dónde coño sale usted? Espera un momento. Vamos a cargar antes de llevarnos al último. Porque este señor, imagino que está subiendo porque... Porque me ha oído o algo así. No entiendo... Porque se ha vuelto loco este señor, ¿eh? O sea, ese hombre se ha vuelto loco. Ahora quiere ir a por mí. Pero antes no quería. Creo que me voy a ir, ¿eh? Ya está. Ahí, al polvo. Tío, no me voy a ir a entrar. Ajá. Será por arriba, entonces. O al otro lado. Ahí está. No me jodas. No, pero eso está al otro lado de esto. ¿Está adentro? ¿Está adentro? Sí, no me fío de nada de esto. No me fío de nada de esto. Ah! Bueno, evidentemente. Llevo 57 minutos y voy a tener que ir cortando ya, ¿eh? Que tengo partidita ahora. Ah, vale. Se va por arriba. Los decanos no se irán del barrio sin más. Y la jauría no puede. Paolo ha puesto precio a la cabeza de Byrne. Y el vice de... Hola, Emily. He estado reconociendo el terreno. Hablando con la gente. Los decanos y la jauría se han dividido el barrio. La zona de delante es territorio neutral. Nadie te molestará. Pero más lejos. La jauría y los decanos tienen sus fronteras. Y más allá te atacarán. Nada más verte. Vale. Aramis Stilton es el objetivo real. Sokolov dijo que tenías una idea. Sí. Creo que si acabas con Paolo o el vice decano Byrne, los otros te franquearán el paso. Y te ayudarán a entrar en la casa de Stilton. Neutraliza a uno de ellos. Y alíate con el otro. ¿Qué más sabes que puede ser mi útil? Byrne está protegido por los decanos. Paolo tiene a la jauría. Pero creo que también cuenta con una especie de amuleta de magia negra. Me gusta eso. Dicen que debe morir dos veces antes de que se ponga el sol. O no morirá. Que no lo vaya a matar. Tiene que haber una. Tiene que haber una opción pacífica. Siempre la hay. Pero en serio, ¿cómo llego ahí? Sí. Coño. ¿Qué? ¿No sabías que tenía poderes? ¡Hostia! 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 Aquí he jugado a ser dios ¡Madre! ¡Que me parió! ¡Por favor! ¡Vale! Tiene que haber una manera, pero lo voy a mirar el siguiente Porque de verdad, que me tengo que ir ya Seguro que no es Simplemente empujando el, cogiendo el cacharro No, porque no puedo Bueno, ya lo veremos ¡Hala! ¡Un saludo y hasta la próxima! ¡Adiósito! A ver, que no puedo ¡Adiósito! ¡Adiósito!